Muy bien, señores, aquí estamos ya terminando el programa del día de hoy. Gracias a la gente que se acercó en el día de hoy aquí. Gracias, Daniel, también por haber venido. Un aplauso para el senador. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Pablo Tigani, también por haber venido. Ha sido un placer contar con vos en el programa. Muchas gracias, estimados colegas. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 21 horas, como es habitual, con 678. Chau. Chau. Gracias por ver el video.